La emoción nos trae este ejercito de acea, esta lluvia que siempre llega cuando volvemos el grande de oro. Esa música de los que se dice, no es una churro que llega de aquí, pero primero estamos aquí para bailar, tampoco para comer, que soy de Andorra, después de nuestro que va a cantar. Ahora estamos para recibir a alguien muy, muy especial, alguien que no quiere, que veamos en nuestra acea y en nuestra actividad, con unos ojos y solo él sabremos. Algunos están diciendo desde ahí arriba que una barra ha entreído en los ojos, no me tiene un buen pelo, pero me tengo una vista que le gana, la verdad que sí, que la vista la tengo bien. Bueno, aquí de nada, para agradecerle la palabra a alguien que tiene, un mami ya no sabe cómo escribe este vídeo, porque yo soy el explicado, pero bueno, está una mami. Pero sobre todo quiero recalcar y agradecer a las personas que compartí mi contenido en las redes sociales, que compartí los vídeos de la misma historia, que a vos traeis dos pequeños proyectillos produciendo, que sois quienes de verdad me habéis publicado hoy aquí en los tribuneros. así que vosotros sois mi altavoz, sois los que hacéis que a mí palabras llegan en una nueva vez que jamás había ordenado. Y ahora me ha salido quien os aplauda a vosotros, porque a estar aquí hoy, el orgullo que tengo ha alcanzado a vosotros. El primero de la feria de Día de Jaén. Una feria que une a los violenses, es una feria que, por ejemplo, los grupos de amigos que ya nos damos poco, por motivos de la morada, porque han tenido chiquillos y ya se debe tener los peor caminos, por el trabajo, porque vienen fuera, pues todo esto deja la feria y hacemos por el posible volver a volvernos y volver a vivir nuestros tiempos de amistad. A lo mejor aquí está diciendo que sí, y Saluzrasio, Saluzrasio es el patrón de la diócesa, que no de la ciudad de Jaén. Jaén tiene dos patrones, Santa Catalina y la Virgen y la Carnaval. Entonces, el primer grupo está un poquito de obra. Luego está el tercer grupo, el tercer grupo, el chico de los de los de la C. De todas formas, yo lo voy a publicar hoy. Y por último está el cuarto grupo, que estos son, estos, le da igual 8%. Le da igual a Saluzras, le da igual a dónde está, le da igual a tomar la feria, a pasárselo con unas máquinas, le da igual a dónde nada, a ver, a lo que sea. Estos viven la propia manera. Como he dicho, mis padres también es un padre y era el director de trabajar mucho. Durante la feria trabajaban muchísimo. Tienes que robar el pinazo, pero siempre intentaban bajarme a la feria en algún momento. Haber hecho, no sé más, que ahorita, mi padre acababa de hacer un proceso para los servicios sociales, a ver, a ver, a estar chavizmente. Y, bueno, disfrutando de la feria, porque hay que ver qué tal, la verdad. Pasando de enganca. Hay que tener una presencia y hay que muchísimo cuidado con los chafas, muchísimo cuidado con el pelicrín, que lo gana el diario. Tener muchísimo cuidado que te puedes dejar más quiesis que los caballos recubren y te pones la frente a cantar con la rueda de la cadena. Así que espero y deseo que cuando termine la feria estéis mirando al techo de vuestra habitación, que estáis en la cama, a continuidad, a sabiduría, para reflexionar sobre la feria, que miráis al techo y miráis, la rin de feria, la rin de historia. Muchísimas gracias.